Las calles en Villa Fontana Acua, en la etapa 6 en Tlajomulco, se convierten en una boca de lobo cuando oscurece, pues las lámparas no funcionan. Mario sale todos los días a tomar el camión que lo lleve a su trabajo a las 5 de la mañana, pero hace un par de días lo asaltaron. Hace el baldío y pues como a medio camino del baldío, pues no sé, o sea, de repente me aparecieron dos tipos, uno con un machete y me empezaron a amenazar, a decirme que les entregara todo y pues no sé, o sea, con mucho uso de violencia e intimidación, la verdad pues sí, pensé que me iban a dar un machetazo. Hace tres semanas habían asaltado en ese mismo lugar a un vecino. Como él, muchos vecinos tienen el miedo de que cada vez que salen alguien pueda salirles entre la maleza. Me lo asaltaron, a otro muchacho que va ahorita me lo asaltaron, incluso a muchas mujeres, y no hay alumbrado, no arreglan. Por aquí deben pasar todas las personas para tomar el camión, pero de madrugada y con las lámparas apagadas, corren el riesgo de que los asalten en cualquier momento. Todas estas lámparas de aquí hasta allá arriba y de donde está a las 6.23 hacia acá no hay alumbrado público. A partir de las 7 de la noche está como boca de lobo. Aquí si uno sale a trabajar a las 5 de la mañana, o sea, corremos con el riesgo de ser asaltados, de que nos hagan, o sea, nos peguen un susto. Y aquí vivimos, estamos olvidados, aquí somos los olvidados, aquí nadie viene. Los vecinos aseguran que desde hace por lo menos dos años el alumbrado público no funciona. Hay lámparas que solo están de adorno, otras que evidentemente están rotas y algunas que prenden y apagan, pero durante el día. En un lugar que ha estado descuidado, hemos llegado a tener 6 o 7 asaltos o robos de personas, lo tenemos estadísticamente acreditado. A la semana en la Universidad de Guadalajara a estudiantes, que cuando se ilumina adecuadamente 6 o 7 asaltos en el entorno al año. Con imágenes de Tania Hernández, Alejandra Gómez, Azteca Noticias.